La Fiesta de la Hinoja es una referencia en la Serranía de Ronda... ...y la Diputación, como fiesta de singularidad turística provincial... ...no puede faltar a este evento. Para mí la verdad que es un honor representar a la Diputación... ...representar al presidente en esta fiesta... ...y yo de verdad que me sorprende porque al final... ...la presencia de muchos stands le da mucha vida al pueblo... ...en este fin de semana... ...es también una fuente de inyección económica al municipio... ...y por encima de todo es también, como digo, un paréntesis... ...que se hace en la vida normal del día a día... ...para disfrutar y de encontrarse los vecinos... ...muchos de los cuales pues no viven durante el año en el municipio... ...y que vienen al Gatocín en estos días... ...para encontrarse de nuevo con sus vecinos... ...y es lo más bonito que puede pasar... ...no olvidar las raíces de uno mismo". Estamos en la novena Hinojá... ...de la Feria Gastronómica y Cultural de Al Gatocín... ...este año estamos teniendo mucho éxito... ...la gente está gustando mucho los potajes de hinojo... ...y las tortitas de cucharad, tenemos muchas visitas... ...los están, tenemos toda la plaza llena de están... ...y estamos muy contentos con la acogida que está teniendo la Hinojá... ...esperemos y continuamos que siga siendo así... ...en las próximas ediciones. Hemos tenido este año como novedad... ...una cata de vino, del vino Montilla Moriles... ...que ha estado excepcional... ...también hemos vuelto a tener al panadero Pan Piña... ...de la panadería Pan Piña, Juan Manuel Moreno... ...con sus panes en directo que son un espectáculo... ...y también hemos hecho un taller en vivo... ...en el horno público de Preñaitos a cargo de Jorge Melgar... ...todas las actuaciones, todas las tardes ha habido música en directo... ...tenemos también visitas guiadas por los rincones más bonitos... ...de la localidad... ...y muchos visitantes, autobuses... ...y ha sido todo un éxito". Entre varias vecinas del pueblo... ...hemos hecho el potaje de hinojo... ...y las tortillas de acelga... ...y calculamos que para 700 o 800 personas... ...para el fin de semana... ...y en cantidades de ingredientes aproximadamente, claro... ...7 ó 8 sacos de hinojo... ...30 kilos de chícharo... ...1 kilo de ñora... ...sal, aceite, pimiento, cebolla, tomate... ...pues las tortillas de acelga llevan... ...8 cajas de acelga... ...4 de perejil... ...leche, harina, sal... ...cebollitas frescas... ...y huevos... ...a los vecinos del pueblo y a los visitantes... ...les está gustando mucho la comida... ...y están encantados con la hinoja. Venimos porque venimos un grupo... ...de Estepona... ...aunque yo soy de Jerez de la Frontera... ...y es la primera vez que hemos venido... ...bueno cuando menos yo... ...y me parece maravilloso... ...una gente encantadora ofreciéndonos de todo aquí... ...y la comida es muy buena... ...la primera vez que pruebo el hinojo... ...pero bueno... ...habrá que probar alguna vez las cosas... ...y la verdad encantada de estar aquí hoy... ...es que he probado unas cosas maravillosas aquí de verdad... ...aunque yo soy muy delicadita para comer... ...pero me ha gustado todo lo que he comido aquí... ...la verdad que sí. Aquí hemos presentado... ...vamos a hacer unos panecillos... ...que hemos hecho... ...para lo que es... ...aquí en la Hinojara del Gatofín este año... ...hecho al horno de leña... ...tenemos aquí el de Centeno... ...con pipita de girasol... ...el típico blanco con puré de patatas... ...este de aquí está hecho con alfalfa... ...con comida de cabra ¿no?... ...es la alfalfa la comida que se le puede echar... ...que es muy rico en proteínas... ...y lleva pipa de calabaza. Yo traigo representando... ...el queso... ...primer premio de España... ...que quedó en Teba el año pasado... ...que es de... ...de Coy... ...es de... ...la hortelana... ...y luego tenemos lo que es la mistela... ...de Arriate... ...que es una infusión de siete clases de plantas... ...que es patrimonio inmaterial de Andalucía... ...y luego tenemos varios puestos... ...como es del aceite, del vino... ...cositas artesanales... ...como tenemos lo que son... ...los bolsitos... ...tenemos vinos de Teba... ...también... ...todo... ...normalmente... ...eh... ...en esta feria... ...vamos con productos artesanales.